A este partido que les vamos a ofrecer en directo en Real Madrid, televisión de la Superliga Infantil, Grupo Único, jornada quinta, el Infantila, el Real Madrid de Sergio López, se va a enfrentar a la escuela deportiva de Mora Talaz. Ahí están ya los protagonistas sobre el césped de la ciudad Real Madrid. Vamos como siempre con los onces iniciales de los dos equipos. Estando como siempre por él, Guille estará en portería, con luego Jesús, Leo y Diego en defensa. Por delante Mateo, junto a ellos Ayman una banda, Juan en la otra, Juan Molina, Mateo por delante, Raúl e Iván en la media punta, Enzo Alves, el máximo goleador de la categoría en punta de ataque. El once inicial de Álvaro de la Vega es con Hugo en portería, Germán, Marcos Muñoz, Eduardo, Iván, Ortega y Álvaro. Una línea de cinco con Marcos Eikers por delante, Allende en la media punta, Ignacio e Imanol en la punta del ataque. La escuela deportiva de Mora Talaz, que es el colista, es el decimosexto, así que... ...el campeonato de manera extraordinaria, con esos cuatro partidos. Para que aparezcan los espacios y las ocasiones de gol, ¿no? Vamos a ver el córner, que viene al punto de penalti, intento remate... Aparece el killer para meter el primero, con esa volea increíble de Enzo Alves. A la salida de un córner, muy tocado al punto de penalti, pero fíjense cómo encuentra el espacio, recula hacia atrás, la pega de volea y bate al portero por debajo de las piernas. ...mete su noveno gol en la temporada, el pichichi de la categoría, Enzo Alves, 1-0. De estrategia, el córner del lado derecho y, bueno, pues se hunde mucho, ¿no? Se quita la portería, pero al final el balón iba al... Por ahí sube Luengo, tiene muy cerca de la A y más, mete el centro, Luengo... ¡Gol! ¡Gol! Llega el segundo del Real Madrid, el cabezazo, el giro de cabeza de Enzo Alves, que sigue... Mete su décimo tanto en la temporada después de un pase sensacional de Luengo, como la caricia la coloca, pero el remate es tremendo, no salta, gira solo el cuello, la pica abajo y mete el segundo del partido. Luengo y parecía... Enzo, además, espera el fallo, ¿no? Porque solamente una vez que ya ve que el balón sobrepasa al defensor, pone la cabeza, como haciendo un pase... Claro, son dos goles, pero... A ver, sí, a priori, sabes que es un partido, cuida esta jugada. Va a llegar Ayman, cuidado que la va a poner atrás, llega el balón de Enzo, ¡gol! No, no ha pitado, ha pitado, sí, pero muy justa, ¿eh? A mí no me ha parecido que hubiera salido el balón de Ayman, pero bueno. Parecía que el balón iba mucho más largo, yo creo que todo, aquí lo vemos, a lo mejor, porque fuera juego no creo que haya pitado, sí, parece que haya pitado. Fuera juego. Parece que ha pitado fuera juego porque el balón... Para Iván Velasco, otra vez la estrategia, va con pierna azul de Iván, la pone ahora, viene más pasada, el segundo, ¡palo! El remate, yo creo que se han estorbado entre Leo y... Los dos tenían muy buena opción de remate y entre los dos han rematado alto, ahí lo vemos, están muy forzados. Sí, sí. A balón parado le está haciendo daño al Moratalaz, el Real Madrid. Así llegó el primer tanto de córner, la pone Juan Molina, el balón que viene al primer... ¡Palo! El remate de Enzo, se va fuera por muy poquito, pero ha vuelto a rematar Enzo a la mejor previa de Real Madrid-Sevilla en este... Hoy jugamos, en el que vemos... Me trae la tabla para arriba, va a ver esos ocho, siete, ocho equipos que van a estar peleando y que van a hacer partidos... Cuidado, Enzo, 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 dentro del área. Sacado bien, Hugo. Otra buena jugada de la nada, ¿eh? Cómo encontraron ahí esa pared rapidísima, metió la punterita a Enzo. Iván, vamos a verlo repetido, ese control ya se va rápidamente, Iván que le devuelve, se adelanta y está muy bien, Hugo, está rápido el portero. Ayman con el balón, arranca velocidad a Ayman, vaya cambio de ritmo, línea de fondo, mete el centro, Enzo fuera. Otra ocasión para Enzo Alves después de un jugadón... El cambio de ritmo aquí es tremendo, ¿eh? Cómo arranca, toca, el autopase... Y es bien, con un Guilleponce prácticamente de libre y sin haber tocado... ¡Cuidado, en gol! Remate alto de Enzo después de un gran pase otra vez de primera parte y que ha estado cerca de darle otra, ¿eh? Qué bien centro, Rubén, ¿eh? Desde aquí. Qué buena rosca, qué bien se eleva Enzo y qué pena, yo no sé. Tengo, juega con Bugarín, entra en contacto con la pelota el gallego. Apertura para Ayman que quiere romper otra vez en velocidad, se marcha Ayman, mete el centro atrás, no puede llegar Enzo que la llega a tocar. El balón que queda muerto, el disparo, fuera. El remate en segunda línea, se marchó alto, saque de Portemort, Atalaz. Mejor fútbol de la fábrica en este hoy jugamos. A las once y media el cadete ante el Rayo Majadahonda, a la una y media el juvenil C ante el puerto a Bugarín. Eso es, y se mete con dos delanteros. Era lo más normal. Qué buen balón, otra vez el remate, fuera. Era lo más normal, ¿no? El remate de nuevo de Enzo, otro gran pase de Rubén Luengo. Sí. Magníficos, el primero ha sido gol y los dos siguientes de cabeza a Enzo se le ha ido por este poquito. Se la deja manero, amenazaba con el tiro, pero ha saltado rápidamente ahí a la presión, el balón de Manu, sale Enzo, gol, gol de Totó, que se adelantó, muy bien, se desmarcó. El pase de Manu es una maravilla y Totó que se estrena pocos minutos después de saltar al campo para... Se adelantó y el portero lo vamos a ver repetido como Enza Maga. Totó se queda y al final el remate de Totó para el 3-0 para el Real Madrid. Bueno, yo creo que al final los banquillos, los entrenadores también definen partidos, ¿no? En este caso el partido estaba trabado, el 2-0 era un resultado cómodo, ¿no? Claro, genera mucho más efectivamente a los centrales y hemos visto que el central, no sé quién es, duda entre irse con Totó o con Enzo y al final pues Totó se anticipa la pelota que viene otra vez para Bugarin. Bugarin que la abre a banda derecha, ahí está ya Matías. Matías que mete también un buen centro, el remate de Totó y la parada de Diego después de tocar en un defensa. Buena ocasión de nuevo para Totó. Sáquen tiene una gran virtud, es que aparte del dribbling, de la velocidad que tiene, tiene mucha calidad centrando, como Carlos Leber. Sí, también, sí. Existencia para Manu Romero. Vamos con el córner, otra vez desde la parte derecha. Ahora viene el segundo palo, qué buen balón. El remate de Rubén Díaz que se va alto por muy poquito. Tuvo que hacer un escorzo porque al final bajó. De la cuenta Rubén y por eso se le va alto. Ahí lo vemos, salta muchísimo, tiene que bajar la cabeza y no puede. Al final es la diferencia que hemos visto, buena y qué pena. La pizarra sale para Manu, Manu que mete el centro. Enzo que se revuelve dentro del área, el remate, lo sacan bajo palos y gol. Llega el cuarto del Real Madrid, Totó, que se ha encontrado esa pelota y ha resuelto perfectamente después de que Enzo tuviera dos, una bajo palos. La jugada enseñada que por cierto ha salido, ha salido la pizarra. Aquí no remata bien Enzo, pero se levanta con una asalación, la saca bajo palos y ahí Totó está rapidísimo. Control y pase a la red. Ha salido pero parecía que era... A placer hace el cuarto gol, segundo en su cuenta particular, cuarto del Infantil al Real Madrid. Bueno, pues dos goles de Totó, dos goles de Enzo. Al final es lo que te marca y lo que te rompe en los partidos y hay que saber utilizar todas tus armas. ¡Qué balón para Enzo que va a hacer el quinto! ¡No perdona! ¡Golazo, golazo, golazo de Enzo Alves que llega al hat-trick y a los 11 goles en la temporada! Más de dos goles por partido es la media, el pase de Matías es una maravilla y la definición no es menos buena. Con ese remate sobre el palo y el hat-trick de Enzo Alves. Llega y balón que toca con un poquito de ventaja va para adentro. El tercer gol de Enzo que bien define al palo izquierdo de la portería defendida por Diego para hacer el quinto y el tercero en su cuenta particular, otro hat-trick. Mano que la mete para Enzo que bien le ha descargado otra vez, bola otra vez para Enzo en la frontal. ¿Cómo se busca? Rebota la pelota para Enzo en la frontal y es por otro gol de Enzo Alves que ha sacado el martes. Tillo, pilón y desde la frontal del área después de dos combinaciones con Mano dijo, si no vamos a poder entrar al área lo voy a ir. Latigazo y el sexto tanto del partido, el cuarto en su cuenta particular, imparable Enzo Alves. Qué poquito le falta para buscar la portería, intenta jugar con Mano, no le sale, lo rechace, hace un primer control orientado donde se haga la ventaja y luego... Ha metido un gol al espacio y ha metido esto desde la frontal, o sea que varía el asa absoluta. Ha faltado con la pierna izquierda. Quique Velasco, muchas gracias. Un placer, Víctor, hasta la próxima. Final del partido, 6-0, ganado el Real Madrid en la infantilá ante la escuela deportiva de Mora Talaz, una exhibición, uno más, del equipo de Sergio López que seguirá líder de la categoría. Sigan en Real Madrid Televisión, seguimos en Hoy Jugamos, hasta la próxima. ¡Gracias!